A través de la intervención de caminos veredales en el municipio del área de influencia de Hidroituango, EPM aporta a mejorar la conectividad de la población y por ende sus condiciones socioeconómicas. El mejoramiento de los caminos de los municipios del área de influencia de Hidroituango se realiza con la estrategia de contratación social, que tiene EPM directamente con las juntas de acción comunal que se ven beneficiadas con la intervención de cada camino. Ha venido desarrollando proyectos de mejoramiento de caminos veredales en los 12 municipios del área de influencia del proyecto Hidroituango, buscando de una u otra forma aportar al desarrollo de estas comunidades que a la final con el desarrollo de estos proyectos mejoran sus condiciones socioeconómicas al poder transitar de una mejor manera por estos. Las actividades principales que se realizan son rocería, conformación de cunetas en tierra y desagües, ampliación de sección, llenos para la conformación de la sección del camino y en algunas ocasiones obras de contención. Aportándole al fortalecimiento de las comunidades que tenemos en el área de influencia del proyecto Hidroituango es que la gran mayoría de estas intervenciones se llevan a cabo a través de la estrategia de contratación social. Esto a lo que le apunta es fortalecer a las comunidades que se ven impactadas en el territorio donde se van a ejecutar las obras. En cuanto a los llegaderos veredales, que son los sitios de espera de los animales y la producción agrícola, surgieron luego de que con la construcción de la vía Puerto Valdivia y la variante del municipio de San Andrés de Cuerquia se tuviera la necesidad de desmontar los existentes. En la línea de restitución de condiciones de vida se construyen cinco llegaderos distribuidos en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Valdivia e Ituango. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!